Amigo, una partida va a ser esta ahora, otra vez se coló el biólogo, indio, otra vez. ¿Qué te voy a colar, boludo? La biología, el biólogo. ¿Cuánto tiempo te tuve, dijo? Me salió con pelota. Un buen tiempo. Tacuarí, durísimo Tacuara hoy, eh. Sí, durísimo. Ahora se acaba esto, se termina, amigos. Esta va a ser una gran partida. Tenemos saludos como siempre para Gervasio, Santobal, a Fredo Iglesias, a Luz Cagadores, Giuseppe Lotube y Pietro Lazo, tres grandes fans que nos siguen siempre. A las hermanas Metrosa, golpeando la ficha. Y Kraken me gana más de las que yo gano a él. Le mandamos saludos a Santiago Casamáxima, a periodo de Colbecia, a Noriega, otro gran fan. Eso no gusta nada, eh. ¿Otra vez se vio lo? ¿Viste que se cuela? Pero dice que no y se está colando el tipo. Pero no, boludo. ¿Pero qué es uno, boludo? Mirá eso, levantate, 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 pero levantate, maestro, levantate. La vamos, bro, la vamos, bro. Cayó mamá. Sí, la vamos, bro. Cayó mamá, pero así, pum. No, tú lo hiciste, me loco. No, no, tirá, levantate. Andate con dignidad. Ahí va, andate con dignidad, bien dicho, verdugo. Andate con dignidad, viejo. Dignidad le pide a la tribuna. No, 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 se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido la motricidad fina, la dignidad, se ha perdido todo. Moutro, no se puede seguir así esto, viejo. Tremendo salpidón, el tío. Yo me canchero de verdad hoy bien y estamos jugando torneos. Cavernario. El asunto es que menos pesamos. Y llegue y no me queda de oro. Sí, ¿y ahora dónde vas? Acá. Ahí. Vos hamburguesas. Qué bárbaro, ¿y ahora dónde vas? No importa, acá, mirá. Ahí. Qué bárbaro, muy bien, biólogo. Vos seguís resistiendo con la mugre que te queda. La mugre que está en la ronda no sigas así. Sí, sí. El torneo de casa de él, porque si no se hace un asado, ahí sí, ya cambia. La comida mejora, viste. Pues mirá, se cambia la comida. Un enroque a pedal, biólogo. Pero esto... Te le dejo con el indio que ya lo conocé. Yo me conocí hace como 40 años, 30 años. Pero Moustro, no te vayas, vení, Moustro. Me conoces toda la vida. No, porque Moustro, vos sos el padre. ¿Cuánto tenés? 50 y algo. ¿No, Moustro? Moustro, cuatro patidas, no te vayas. Ahí va. Ya le gané a esta jugada por hoy. No, no, pero jugaste acá una... No, pero jugaste una que... Jugaste una que se pueda subir. Yo nací en la Téxica. Claro, no, pero por eso es un chiquilín. Vamos para San Miguelio. Este fue el Alco. Vamos a pasar un par de noches. Y después nos vamos a Rivera. Que vamos a pasar otro par de noches. ¿Y a qué hora te va? Mañana de mañana. Bueno, pero hoy es hoy. Mañana de mañana. Bueno, está, está. Se fue el Moustro. No quieren nada. Oh, qué Jackie. Peones, pollo. Te acomodaste, campeona nacional. Sí, se lo acomodó. Un robo lo que hizo Wilson. Bueno, acá. Biólogo, seguís perdiendo piezas. Le bájate, maestro. Indigno. Indigno esto. Está de aniversario. ¿De aniversario? De pareja, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Un año está cumpliendo. A todo esto la ventaja la ama limpia. Está cumpliendo un año con la pareja. Y van como entre el tercer pareja que tiene la. Probó con hombres, con... Le falta probar. Mate. Mate. Se nos fue de la biología. Adiós. Good value and good luck, eh. A ver. Ganó Tacuara como un bicho. Adiós. Adiós.